El martes de la madrugada, en el sector La Gloria de la avenida Girón-Cuenca, una volqueta sobrecargada de arena que tenía rumbo hacia la capital Azuaya, derramó parte del material en la calzada al pasar por los rompevelocidades. Moradores del lugar, desde antes de las 6 de la mañana, procedieron a limpiar la vía y así evitar accidentes de tránsito. Usando escobas, palas y una carretilla cumplieron la misión. A diario por Girón circulan un alto número de volquetas con material pétreo que lo obtienen de las minas de Rircay y otras localizadas en la cuenca del río Jubones. Día y noche los pesados automotores transportan piedra, grava, ripio y otros. Frecuentemente las unidades son cargadas, rebasando su capacidad y sin protección. O si la tienen, son simples telas que en nada protegen ni evitan que la carga en todo el recorrido se desparrame poco a poco, convirtiéndose en un latente peligro para todos. En este mismo sector ya han ocurrido casos similares. El 25 de septiembre de 2012 cayó gran cantidad de grava. El conductor fue obligado a recoger el material. De la misma forma el 4 de octubre del mismo año en el sector de San Juan de Pambadel. Múltiples son las versiones de conductores que han reportado incidentes por la rotura de parabrisas, principalmente por la caída de piedras desde las volquetas. Pero por lo general nunca se llega a recuperar las pérdidas.